Le dice Pocha, pero no solo por su apellido, le dice Pocha, pero no solo por su apellido, sino también porque es Javesón, que era dentro de su gran canal y con suelo con una gran gratuidad. ¡Fuerte un aplauso para Ciudad Pia! ¡Pokio! En el caso más reciente incorporación, nos dice que si el Osito del Pan Bimbo y Meningi no hubiesen tenido un hijo, hubiera sido él. El hombre de los mismos. ¡Fuerte un aplauso para Martín! ¡Provera! Ella es nuestro contenido, alegría, nuestra hermosísima, nuestra rubia, malmarada, bronceada, atrevida, que te dice ¿Por qué te pelaste? La gente más experiencia tiene arriba de un escenario. ¡Fuerte un aplauso para Mariana! ¡Olé! Él es nuestro candidato de Mariano, que es el que siempre te dice lo que querés escuchar. Es el hombre que cuando estás cagando te manda un áudio para decirte formas. ¡Fuerte un aplauso para Mariano! 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 ¡Rena Dávila! ¡Fuerte el apellido! ¡El candidato famoso leí a formally Leandro Fabricio y juntos a acero, DeJaM. ¡HHH! ¡Ale, sές! Música 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 Gracias.